Acá la tiene Martínena, domina el 15, en cara a Gastón Martínena, van soltando la pelota al medio, viene para Díaz, Díaz toca la pelota ahora por el sector izquierdo, pide Martínez, busca Fernández, Valena en el área, empera Martínez, el remate está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Lo hizo Martínez a los 23 minutos de este primer tiempo, pone el primero, lo buscaba, lo encontró Liverpool, Martínez lo hizo, Liverpool 1, cerrito 0. El destaque en la jugada para Fabricio Díaz, el volante que tuvo la lectura de cambiar de frente a la pelota para que Liverpool cambie el sentido de la jugada para levantar el centro, qué buen pase de Fabricio Díaz para que después se levante el centro por parte de Figueredo. Y Martínez, en una baldosa, se saca de arriba el jugador para definir cruzado y terminar marcando el 1 a 0, lo decíamos anteriormente, cuando Liverpool llega genera peligro y en este caso a los 23 minutos Liverpool abre la ventaja, el segundo goleador del equipo Martínez ya pone a Liverpool ganando 1 a 0. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 Acá 43 ya tenemos del primer tiempo, venía buscando el Liverpool, la posición adelantada, le dan el gol a Martínez, le dan el gol a Martínez, hay gol del Liverpool señoras y señores, para mí era offside, de hecho no es clara la señal de Leodán González, Martínez pone el segundo, todo surge en realidad desde un lateral, va Martirena, busca Fernández, Papelito sirve la pelota al medio, Viegas remata y Martínez por el segundo palo, es más, todo cerrito se queda con la mano arriba esperando la posición adelantada y no es clara la señal tampoco de Leodán. Segundo gol de Martínez, noveno para él en el campeonato, Liverpool acomoda el triunfo a los 44. En una jugada que arranca en un lateral donde sorprende y agarra mal parado a Cerrito, Liverpool aprovecha para después encontrar en el segundo palo a su goleador Federico Martínez que crece en la tabla de goleo, ya llega a 10 y igual a la línea de Matías Arezzo en el goleo, está a 2 de Gonzalo Bergesio y a 1 de su compañero el colo Juan Ignacio Ramírez que está mirando el partido de la tribuna. Liverpool en el cierre del primer tiempo, ya se pone a ganar 2 a 0. Golazo de Cololó, Sport 8-90. Y acá se viene al ataque Figueredo, el remate está... ¡Gol! ¡Amarca Visubio! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Lo hizo Figueredo, la pelota fue dando saltitos en el área, Figueredo encuentra en tercero, en un segundo tiempo que no había arrancado bien. Liverpool pone el tercer gol, la pelota que llega desde el medio por Viega, corre, Figueredo la mata de pecho, define. Y el tercero para el negre azul, Liverpool 3, Cerrito 0. 50% de la jugada es mérito de Viega, que le mete gran pase, la pincha por arriba, después le gana la posición. Hernán Figueredo a los centrales, a Mondarain y Villoldo no pudieron nunca acercarse al capitán de Liverpool que después define bien cruzado la pelota. Ahora, como decía Diego, ingresa picando y con suspenso, pero Liverpool pone ya en el arranque del segundo tiempo, tres goles de ventaja. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8-90!